Los olvidos no son parte normal del proceso de envejecimiento de las personas. En muchos casos se trata de una enfermedad llamada demencia tipo Alzheimer, que acaba con toda la memoria y se empieza a desarrollar hasta 20 años antes que aparezcan los olvidos y va en progreso. Degenera el cerebro, poco a poco va haciendo que vaya perdiendo sus capacidades, como por ejemplo va a tener falta de juicio, el comportamiento se ve afectado, tanto la conducta, los olvidos cada vez son más y más frecuentes hasta el punto que va a llegar a olvidar dónde vive, se pierde en su colonia, a veces tiene hasta 50 años de vivir en la colonia y se perdió, se le olvida quiénes son sus hijos, que se casó algún día, se le olvida que ya no es un niño, porque a veces dice me voy a ir con mi mamá o mi mamá me va a venir a traer. Entonces son olvidos que van progresivos y la memoria se va perdiendo a la inversa de todo lo que hemos aprendido. En El Salvador es un padecimiento casi invisibilizado por el Estado. Se estima que para el año 2020 habrá casi 60 mil casos. Ha sido declarada como una epidemia desde el año 2015 por la Organización Mundial de la Salud. Muchas personas desconocen, ¿verdad?, de cómo poder sobrellevar esta situación. Principalmente en este caso los familiares, como habían mencionado anteriormente, pues no saben cómo tratar esta enfermedad, ¿verdad? Desgraciadamente no tenemos un plan nacional Alzheimer, no contamos con centros especializados. Hay centros para tratar a pacientes que solamente están envejeciendo. Y este paciente no solo está envejeciendo, no solo tiene enfermedades concomitantes, sino que también tiene pérdida de memoria. Doña María Consuelo padece de Alzheimer desde hace 7 años. Su esposo, don Víctor, también es su cuidador y se arma cada día de amor y paciencia para atenderla. Es una condición muy sacrificada cuando se hace de manera responsable. Al final de esta etapa uno está viviendo un duelo mucho más intenso, porque yo consigo que esta enfermedad desde que inicia es un duelo para la familia y para el cuidador. Más cuando existen estos lazos de esposo-esposa, hijo-hija, bueno, esto se vuelve realmente bastante complicado para uno. Es un padecimiento que lo sobrevive el paciente, pero también lo sufren el entorno familiar. Una problemática que en la mayoría de casos está invisibilizada fuera del hogar. La paciencia y el amor. Si nosotros nos armamos con esas dos grandes virtudes, le aseguro de que vamos a padecer. Sí, no lo niego, porque uno se cansa, el cuerpo se cansa, la mente se fatiga. Bueno, pues hay momentos que también ya no quisiera estar en esto. Tenemos cuidadores que a partir de que empezaron a cuidar a su familiar con un tipo de demencia, resultan con derrames faciales, empiezan a tener hipertensión, se les desarrolla diabetes y van teniendo un montón de problemas para dormir igual, porque el paciente en la noche piensa que se despierta y dice, esta no es mi casa y quiere irse. Y entonces entra en crisis y el familiar también entra en crisis. Al estado salvadoreño se le ha olvidado atender a este sector de la población, que cada año va en crecimiento. Para el 2030 se calcula que habrá unos 80 mil casos de personas que no se recordarán de su nombre, ni siquiera de sus familiares. Un padecimiento irreversible que no hay cura.